Amigas y amigos, muy pero muy buena tarde a todos. Feliz lunes de rebajas aquí en Ross. No se me emocionen, no rebajaron las bolsas, ok? El que andemos aquí es nada más porque hace rato pasé y me di cuenta que tenían algunas bolsas bonitas. Así que vamos a darle una escultadita rapidito a ver qué encontramos. 29 dólares por esta Xiaomi Hellfinger. Esta tiene cierre en la parte de arriba, vean, eso me gusta. Cierra en la parte de arriba, es medianita y es así. Una Kipling pequeñita en este bello color. Esta sale a 35 dólares, ahí tiene el gorilita colgando. Bien bonita. Este color me encanta, siempre me ha encantado. Qué bella. Vean esta como de perrito, con sus orejitas ahí. Y si es un perro, ¿verdad? O es un conejo. Se parecen mucho. Esta sale a 20 dólares y la verdad ya ahorita ya no sé ni si es perro, es conejo o es gato, mis amigas. Pero, pues bueno, de todas maneras está bonita. Esta de la marca Juicy Couture se me hizo preciosa. Vean esas letras que tiene aquí al frente en blanco y vean esas correas. Es como colchonadita. Tiene un compartimento aquí, uno aquí y este grande de arriba y otro aquí al lado. Esta nos sale en 30 dólares. Es así. Bolsita Crossbody de la marca Tommy Hilfiger. Compartimento aquí y ahí salen solamente 20 dólares. La correa es así, hasta arriba. Bien cómoda. Ve la marca Aldo en verde. Doble compartimento en 28 dólares. Cadenita así y luego la correa es regular. Otra hermosa que es de la marca Aldo. 28 dólares por esta. En su cadenita tiene así hasta la parte de arriba. Otra en este color. Vean la correa. Es de la marca Steve Madden. Y sale a 30 dólares. Esta tiene un cierre ahí y dos compartimentos a los lados. Pero qué hermoso color. A ver esta. Va a ser una Aldo de seguro. Es así. Y sale a 35. La correa es delgadita. Aquí tienen las pequeñitas de Tommy. En 24. Otra de la marca Tommy Hilfiger. Esta tiene un cierre al centro y dos compartimentos a los lados. Es así. Nine West en verde. Vean qué bonita. Esta tiene el cierre ahí y la correa para hacerse crossbody. Sale a 23 dólares. Toda verde. De la marca Kipling. Crossbody. Sale a 23 dólares. Ahí tiene el gorillito. Es así nada más con un compartimento ahí. Y esta está bella. Sale a 23 dólares. Crossbody. Compartimento ahí y ahí. Steve Madden de 28 dólares. Esta tiene el compartimento aquí y doble cierre ahí. Correa así ajustable hasta la parte de arriba. Precio original de esta dice que era de 78 original. Otra Kipling en negro que sale a 26. Esta es de la marca Steve Madden. 30 dólares. La correa es así. Que también está hermosa. Insta. Que es idéntica a la verdecita que acabamos de mirar de la marca Nine West. 23 dólares. Igual con cadenita así. Y su correa. DKNY. Solamente un compartimento. Y este que tiene aquí al lado. Crossbody de 40 dólares. Es así. Y aquí tienen otra en la parte de abajo. De la misma marca. Esta correa amplia. Y sale a 45 dólares. Es así. Con un solo compartimento ahí. Ahora sí a lo que vinimos aquí. Que son las rebajas del día de hoy. Esta semana se rebajó todo lo que es zapatos de niño. Todo el departamento de los hombres. El departamento de señoritas. Y a los calcetines de mujer. Es lo único que se va a rebajar esta semana. ¿Miren estas qué bonitas? No están rebajadas pero están bellas. 18 dólares por ellas en tamaño 10. De Mickey. Son así. Qué bellas, ¿verdad? Ya, párenle. Vamos a buscar zapatos en rebaja. Otros de 16 dólares. También están curiositos. Aunque no quiera uno. Sigue mirando la mercancía de precio completo. Porque todas las cosas que llegan aquí están curiositas. Son de la marca Reebok. 10 dólares. Y estos eran de 15 original. Son así. Aquí tienen unos paris chiquititos. Que eran de 20. Los tienen por solamente 14 ya. Y ahí veo otra etiqueta rosa. Que son unos chiquititos de esta marca. Munchkin. Que salen a 7 dólares original. Estos eran de 10. Son como para bebés chiquititos. Unos en rojo. De 14 dólares original. Estos estaban a 20 al principio. Que eso es. Así que ustedes se llevarían ese precio. De 14. Estos creo que eran Uggs. Y ya los tienen aquí rebajados. Dejen. Reviso el tamaño. 8. Eran de 20. Y los tienen ya por solamente 13. Otros en descuento aquí. De la marca Fila. En tamaño 11. Precio de 25 original. Y los tienen por 17 ya. Este es el precio que estaba originalmente aquí. Y este es el que ya está en rebaja. Porque me han dicho que las confundo. Ok. Aquí tienen otros. Marca Náutica. En tamaño. Ándale. ¿Dónde está el tamaño? Son tamaño 13. Precio original. 20 dólares. Hoy los rebajaron a solamente 14. Así para que le vayan entendiendo ustedes también a la etiqueta. Y no se me confundan. Estos eran de 23. Ya los rebajaron a solamente 11. Y son Steam Maddens. En tamaño 11. Y están muy pero muy bonitos. Para vestirlos dressy así con una camiseta de salir. De manguita larga. Otros. Que son N Report. Estos eran de 15. Y los tienen por solamente 10. Todos los huarechitos estos noté que rebajaron. En eso. Eran de 14. Y están por 3.49. Son así. De la marca N Report. Y así. Pumas. De 23 original. Los tienen por solamente 16. Y son gris así sin cinta. En tamaño 1. DKNY en 2. Original eran de 18. Lo rebajaron ya a solamente 13. Madden Girl. 11 dólares. Original. De 16. Y vean las botitas tan hermosas que están llegando. Estos son de 20 dólares. Y son Steam Maddens. En tamaño 3. Estos pobrecitos que están todos manchados. Están perfectos para si alguien los quiere lavar. Eran de 15. Y los tienen ya por solamente 7. Si quieren darle una lavadita. Estarían perfectos. Mirarían bonitos. Nada más que aquí como les digo. No cuidan muy bien la mercancía. Así que. Por eso están así. Botitas. Que eran de 35. Y ya están a solamente 10 dólares. Y estas son de la marca Nike. Creo que el tamaño de ellas. Déjenme ver si lo encuentro. 13. Otros DKNY rebajados. Estos son en tamaño 4. Eran de 18. Y los tienen por solamente 13 dólares. Y me di cuenta que muchos de los Adidas. También rebajaron. Estos son de tamaño de niña. En 6 y medio. Eran de 30. Y los tienen ya por solamente 21 dólares. Muchos de los Adidas. Nada más que no los encuentro ahorita. Pero sí rebajaron bastante. En la sección de Juniors. Que fue la que se alcanzó a rebajar el día de hoy. Rebajó pantaloncito. Pero no tanto como otras veces. Estos son de 10 dólares. Original eran de 20. Y a medio precio. Súper amplios de la parte de abajo. Esto es tamaño extra grande. Aquí tienen otros. Que eran de 13. Ya los tienen por solamente 9. Creo que la marca es S.O. Igual amplios de la parte de abajo. Como se están usando ahorita. Y luego tienen unos verdes. En solamente 7 dólares. Estos ya les dieron un rebajón de 10 dólares. Igual unos con bolsa. En verde. Tamaño extra grande. Y la marca es S.O.M. En 5.50. Estos original eran de 13. Son así. Y aquí está lo extra. Extra grande. Estos son de 10 dólares. Y original eran de 3. Igual amplios de la parte de abajo. Red bottoms. En tamaño 17. Eran de 13. Y los tienen por 11. No es tanta la rebaja. Esta es tela que estira. Y aquí tienen estos. Que son de 10 dólares. Original eran de 13. Igual les digo que la mayoría de pantalones. Ya son así súper amplios. En estos. Estos. Otros de la marca S.O.M. En 5.50. Acuérdense que si no enseño su talla. Y quieren ver a ver qué es lo que tienen. Díganme. Y soy rapidísima. Para buscarle las cosas que buscan. ¿Ok? Nada más me zumban las manitas. Aquí se colaron unos a precio completo. Que están en 14 dólares. La marca es. Simple Society. Hay pantalones que salen muy. Pero muy buenos aquí en esta sección. 13 dólares por este. También está a precio completo. ¿Qué pasó aquí? Alguien los dejó yo creo. Este es de 20 dólares. Y abre así de la parte de abajo. Aquí tienen este. Que no tiene botón. Ni cierre. Es elástico aquí. Por solamente 9 dólares. Este original era de 13. Y este no está tan amplio. Con bolsitas en la parte trasera. Chorecitos. En solamente 5.50. Estos eran de 8 original. Más chorecitos. A ver estos en cuánto están. 2.99. Estos eran de 4. Son en tamaño 9. Así que sería como un tamaño mediano. En blusitas. Aquí está esta. Que parece las flores de papel. Que nos hacían hacer en la escuela. Para el 5 de mayo. Esta estaba a 11. Y está por 5.50. ¿A poco no? Esta era de 10. Y lo tienen por solamente 7. El largo. Cortita. De 3.49. Original era de 7. Todo esto les digo que es extra grande. Como un flano. En 8 dólares. Esta original era de 13. Y aquí tienen esta de 4 dólares. Que era original de 7. Sin manguita. 5 dólares. Este es de mezclilla. Y está en 7.50. Original es de 14. Bueno mis amigas. Aquí las dejo. Que el eterno me las bendiga. Gracias por siempre acompañarme. Un placer andar aquí con ustedes. Hasta la próxima. Adiós. ¡Vamos! Gracias por ver el video.